Un cóctel de circunstancias negativas hará que el mundo crezca este año menos de lo previsto inicialmente. La inflación, persistentemente alta, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre han obligado al FMI a rebajar su previsión de crecimiento económico para este año. Sin embargo, la institución prefiere ver el vaso medio lleno. El FMI rebaja su previsión de crecimiento económico mundial para este año al 2,8%, frente al 3,4% de 2022. Esta ralentización se debe al bajo crecimiento de las economías más desarrolladas, que solo progresarán un 1,3% y apenas un 0,8% en la zona euro. En el otro extremo están las emergentes, cuyo PIB crecerá un 3,9% con la India y China como locomotoras mundiales.